¡Ey! Hola ¿Cómo están? Espero que ustedes pueden ver muy bien Te mando un saludo Amigos que se llama Erick Dejenos un like A ver no manch Apenas Hemos 6 suscriptores A ver que tiene el video Es muy freaky Ok Vamos a probar el Esa Esa Ese señor calavera Esa ¿Qué buena? El primero de la casa Esa 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 ¡Perdón! ¡Es que se me trajo! ¡Bien! ¡Perdón! ¡Es que se me trajo! ¡Perdón! ¡Es que se me trajo! ¡No! ¡El patnabús! a ver qué haces que te llaman esto es un buje y cómo tiene un algodón y bueno, está todo destruido no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!